Con una ceremonia realizada en la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, se dio por inaugurado el Año Escolar en las Escuelas Urbanas de Mulchen, ceremonia en la cual además se entregaron tres nuevas dependencias a la comunidad educativa del lugar. A la actividad asistió el alcalde Jorge Rivas, quien estuvo acompañado de concejales, autoridades del ámbito educacional, representantes de los estudiantes de los 10 establecimientos municipalizados urbanos de Mulchen, además de padres y apoderados que quisieron ser parte de esta actividad. En la ocasión las autoridades se refirieron a la importancia que tiene la educación para el futuro de los niños y jóvenes de la comuna, además de reafirmar el compromiso con la educación pública, para lo cual se han realizado diversas inversiones que permitan mejorar los distintos espacios con que cuentan las escuelas y liceos de Mulchen. Prueba de ello fue la inauguración de tres dependencias de la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, las que en total tuvieron una inversión superior a los 28 millones de pesos. La primera de ellas fue el área verde de 500 metros cuadrados que busca ser un espacio de recreación y convivencia para la comunidad educativa del establecimiento. Además se inauguró un patio adaptado con palmetas de caucho y juegos destinados a los niños y niñas de la educación prebásica y un radier para el patio principal de la escuela, inversiones que forman parte de una serie de proyectos que se habilitarán en las escuelas y liceos municipales de la comuna. Para el alcalde Jorge Rivas es importante entregar mejores condiciones y espacios para los estudiantes y agradeció a todos quienes hicieron posible que estas iniciativas se concretaran. Además aprovechó la ocasión para desear un feliz año escolar 2017 a todos los estudiantes de la comuna. Yo quiero solo agradecer a todo el público presente, a las instituciones que también lo estuvieron, a los directores de cada uno de los colegios, a las profesiones que nos acompañaron. Reitero en especial a la directora de este colegio de sacerdote Alejandro Manera, a sus estudiantes y desearles a todos Mulchen, a todos Mulchen, por supuesto, en especial a los establecimientos educacionales que nos toca dirigir como municipalidad que tengan un exitoso año 2017. Y eso depende de todo, de la incorporación de la familia en este proceso de enseñanza-aprendizaje, de la disposición y voluntad de nuestros profesores, del trabajo de los asistentes y de toda la comunidad educativa en general. Así que felicitaciones a todos y que tengan un exitoso año 2017. En tanto, la directora de la Escuela Sacerdote Alejandro Manera, Silvia Espinosa, se mostró contenta de poder inaugurar el año escolar y estas nuevas dependencias. Estamos muy contentos porque esto es un beneficio directo para los niños en su calidad de tiempo en el colegio. Ellos van a tener mejores espacios, espacios lindos, integradores, para que ellos sociabilicen, para evitar un accidente, que también es parte de nuestra preocupación. Así que, además de tener a representantes de todas las entes de la comuna, para nosotros un gran orgullo que vengan a nuestro colegio. Y tres inauguraciones. Inauguramos un patio, una plaza y un patio de los prebásicos precioso, como ustedes pueden ver. Así que estamos contentísimos. Cabe mencionar que durante los últimos meses se han invertido más de 142 millones de pesos en realizar distintas obras de mejoramiento, donde destacan la normalización y habilitación de salas para educación prebásica en distintos establecimientos rurales, además de reparaciones eléctricas, mejoramiento de patios y construcción de áreas verdes para otras unidades educativas de la comuna.